Beleta la Ayuta, esta zaina de mucha costilla, muy lindo tipo y con toda la clase y el estilo que produce del oeste morocho. Este importante padrillo que combina la sangre del mutante con la pequeña que es Chingorioli y el refalocillo con la malva, que la malva es nada más y nada menos que la abuela tanto del mutante como del colibrí matrero. La madre de esta yegua es la Kelu Rechiflada, una hija del tanido brujo exportado a Brasil a una de las importantes cabañas sobre una madre que va al tanido cantagallo, mismo padre de la Cresna, gran campeona de la JIC. Toda la genética de esta yegua tiene mucha calidad y está totalmente probada en grandes cabañas.